100 palabras con Juan María Naveja. ¿Y qué tal le irá a México con Cámara? La verdad no sabemos. Lo que tendremos que dar por descontado es que todo presidente atiende en primer lugar los intereses de su país. Así han sido todos los que han pasado por la Casa Blanca. Lo que sí sabemos es que Cámara Harris es una abogada que nació y ha vivido la mayor parte de su vida en California, estado del que fue fiscal. Por ello, conoce de México y los mexicanos. Por ser mujer negra e hija de inmigrantes, sabe de las penurias de las minorías en Estados Unidos. A Donald Trump ya lo conocemos. Hay quienes dicen que puede ser peor en un segundo mandato, como si en alguna etapa de su vida hubiese sido empático y generoso. No, Trump será el mismo de la cuna a la tumba. Cámara o Trump es cosa de los estadounidenses. A los mexicanos corresponde hacer su labor y vaya que tenemos pendientes inseguridad, salud, educación, campo, deuda, energía. ¿Le sigo? Mejor hagamos nuestra parte y que el vecino haga la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!